Canal Puebla.com Lo han hecho de forma injustificada, no ha habido razón para que, es decir, el contribuyente ha presentado toda la información, toda la documentación y aún así le han querido llevar a cabo una auditoría, siendo que había sido claro la información que ya había presentado. Todos estos puntos son 7 puntos que se le hicieron saber al SAT mediante la recomendación sistémica 3 del 2014. Se encuentran dentro del boletín 31 de la PRODECON y bueno, el 5 de mayo se le presentó, se le hizo la recomendación al SAT y bueno, en días pesados, en la semana pasada, dio contestación el SAT a esta recomendación. Sin embargo, pues hemos considerado en PRODECON que ha sido muy ambigua igual su resolución.